La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En las nubes del agua pasado Como una premonición, otra vez no maldición El feliz final jamás llegará Pierdes la cordura, llegas a la obsesión Sin respuesta, sin explicación Demostrarás que es valiente Aunque prefieras la dulce Robando sangre en tus propios labios Desgarrando tu alma buñado Tu eres un poco cada día Agonizas con debilidad Y las nubes del gas no ha pasado Este jueves demasiado Cuando jueves frío trajo Y las nubes del gas no ha pasado Un poco cada día Agonizas por la herida Y las nubes negras no han pasado Y es que duele demasiado Cuando llueve frío y largo Y las nubes negras no han pasado ¡Vamos de arriba, Natana! ¡Vamos! Esto es música ecuatoria Luego bailado en albaso en algunas fiestas del pueblo Las nubes negras se lleven el viento Después de un tiempo serán recuerdos Si miras bien allí se encuentra Lo que querías junto a tu puerta Tenemos lo todo acabó ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias.